Si eres venezolano, quédate a ver este video. Si alguna vez has dicho una de estas palabras que voy a decir a continuación, dale me gusta. Guachafita Lepe Teipe Perol Un patatú Ladilla Un bojote Ojo pelado Que veré Último coño de tu madre Marico, que va, demasiado llano, mano. Qué calor estás haciendo aquí en Marino, brother. Te hablo claro, papi, ¿viste? Cien dólares, hermano. Un sencillo, eso no es nada para mí, hermano, ¿viste? Papi, pendiente, ¿viste? No salgo sin mi escorta, hermano. Paseo billete, weón. Papi, ahorita no estoy contando la plata, ¿viste? La peso, hermano. Así a nivel. Joder, hay una ruta aquí, weón. Qué locura, brother. Escorta para tirar para arriba, hermano, ¿viste? Papi, escúchame, tengo plata para tirar para arriba, hermano, ¿viste? Estoy comprando el negocio en el poli y toma. ¿Cuánto cuesta el negocio, papá? En el escucho, salte de esquilo. Venga, papá, a mí no me soportan en ningún lado, hermano. Lo tengo aquí. Lo tengo aquí. chica Yo tengo aquí. ¡A mí no me soportanpüerlo todo elthyro, hermano! Yo tengo aquí. Me atreo. Los amo. Yo tengo aquí. Me atreo. Me atreo. Me atreo. Porque si vamos a enfrentar la crisis con oficios extraños, yo tengo unas ideas. Uno nunca sabe cuándo necesita rebuscasias, ¿no? ¿Cómo no se ha profesionalizado el asistente de mensajería de texto? O sea, uno necesita a alguien que le escriba en momentos difíciles. O sea, yo ahorita no puedo. Por favor, Valentina, escribe ahí. Que no me llame ahora porque estoy haciendo el programa. Por favor, estoy ocupada. A ver, ¿cómo vas? No me llame ahora porque estoy haciendo el programa. Pero no, ya va. No pongo el programa. Pon Erika tipo 11 para que la marca quede. Hay que darle ahí. Erika en número, tipo 11 en número o en... Erika en número y 11 en letra. No es fácil buscarse un asistente. Dale, mamita, tú también está jota. Oye, la madre se fue el agua. Oye, la madre se fue el agua. Oye, la madre se fue el agua. Lo queυa la madre se fue el agua. ¡Ah! ¡Lo que faltaba! ¿Para la vuelta? Si un litro cuesta un dólar, eso es muy caro compañero, prefiero hacer mi cola, así yo echa en enero. If you ever wonder why short girls don't seem to be afraid of anything, it's because we've been doing death-defying stunts just to reach our cabinet since we stopped growing at 11 years old. ¿Esto es un gemi o mi hijo añaní? Imagínate en mi cuarto, comiéndote a beso, como en los viejos tiempos. Añaní, mi hijo homogéneo. No, 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 no. ¡Me estoy cagando, coño! ¡Mueven, se vale! ¡Me cago, me cago! ¡Me estoy cagando! ¡Me estoy cagando! ¡Me estoy cagando! ¡Me cagando! ¡Me cagando! ¡Me cagando! Manana Manana Bananananana Banananananana Banananananananonach No, no! No, no, no! No, no, no! Esto es hermoso Podemos ver a esta linda señora conviviendo con esta hermosa mantarraya Sam la mantarraya le vamos a poner mira nada Que buen Sam? ¿Sam? ¿Y Sam? ¿Dónde es Sam? ¿No? 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 ¡No! ¡SAM! ¿Cuándo? Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Eso no es fácil No es fácil hermano Buenas tardes ¿Qué le puedo servir? ¿Usted qué es? El jefe de aquí hermano Hermano, hablame de la luz de Maracaqueo Porque yo veo que la luz ya no llega Hermanito, estamos trabajando en eso Ya para las próximas semanas Estamos trabajando para el occidente del país Pero ya para las próximas semanas Deberíamos tener la luz ya La próxima semana Hermano, explica Ya va, ya va, ya va Yo lo que necesito que él me explique ¿Hasta cuándo son las semanas? ¿Hasta cuándo? Hermano, son infinitos ¿Hasta cuándo voy a estar sin luz? Diosito, decime Papi, tomame una foto Mami, ¿me caíste? No, bajeado con un tesoro, estúpido Ven Voy a ir contigo Ok, paso para acá rápidamente Para que ustedes me hagan un favor ¿Por qué no etiquetan a esa persona embustera Mentirosa, brollera Que te cae en arroyo Que siempre dicen Vamos a vernos La semana que viene si nos vemos Amiga, ¿qué vas a hacer mañana? A ver si nos reunimos y nos tomamos algo Este fin de semana si nos tomamos la botella Que tenemos pendiente, ¿oíste? Marica, ahora sí nos tenemos que reunir Mira que ya ha pasado un año Qué emoción Después de tanto tiempo Ahora sí nos vamos a reunir Así que confirmen lo que quieren Haber que hacer este fin de semana ¿Ustedes saben qué era esta? La que cancelas siempre a toda última hora Yo siendo tú Esa persona que siempre dice Que se van a ver Y nunca se ven Mira, el aguacate Es una fruta Es potasio ¿Eh? Potasio ¿Qué? Potasio ¿Cómo? Potasio ¿De el aguacate? Muy bueno Con arroz blanco ¿Cómo se da eso? Potasio 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 Gracias.